... ...a la pena de seis años de prisión. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Gracias por ver el video.